La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, informó este lunes sobre el inicio de vacaciones y el pago anticipado a los trabajadores del Estado. Viernes, perdón, 26 salidas y retorno Dios mediante a las oficinas del Estado el día 6 martes de Pascua. O sea que tenemos una semana para estar en nuestros hogares, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, con nuestra familia y regresar al trabajo Dios mediante, seguro, sano, poco descansado. El martes de Pascua, el día 6, la ministra del Trabajo ha consultado esta propuesta con el comandante y estará emitiendo su decreto ministerial, su acuerdo ministerial en los próximos días. Y también esta semana el pago a todos los trabajadores del Estado, el miércoles, este miércoles, si no me equivoco, 24. De igual forma anunció la conmemoración del 41 aniversario de la Gran Cruzada de Alfabetización. Están también compañeros, compañeras, el día de mañana, el, ahora aquí me decía Salvador, me ponía reducir, logramos reducir el analfabetismo de un 50% a un 12.9 en 1980, 23 de marzo. Y logramos el reconocimiento internacional, la UNESCO se pronunció y estamos incluidos en las memorias de la humanidad del año 2007. Histórica jornada y todos los días de la mano de Dios seguimos haciendo historia, erradicando la oscuridad. Asimismo, dijo que este 23 de marzo se dará a conocer los planes de verano institucionales para resguardar la vida de las familias nicaragüenses en los días de la semana mayor. Por otro lado, se refirió a que un proyecto de agua potable que se ejecuta en el departamento de Masaya se encuentra a un 98% de finalizar para beneficiar al menos a 28.000 familias. Para Crónica TN8, Jelly Cruz Castillo.